Bueno, muy buena noche, seguimos en este magno concierto navideño de LGH Internacional y Estudio de Los Ángeles y pues muy contentos, Ibi, porque tenemos otra gran orquesta. Claro que sí, vamos a gozar y a bailar con esta gran orquesta de talla internacional. Ellos nos acompañan aquí en este magno evento, mi querido Javier, pero ¿sabes qué? Ellos siempre están a la moda porque siempre están innovándose en cuestión salsa tropical. ¿Cómo ves? Bueno, mira, un género, como ya lo mencionamos, es un género tropical que siempre ha sido muy aceptado, pero ellos tienen grandes éxitos, salsa mexicana por excelencia. Y bueno, la Ignacia Amador presente este día en este magno concierto navideño de LGH y Estudio de Los Ángeles. Ellos son... ¡Controversia! ¡La orquesta de moda! ¡Eso! Hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a toda la producción por esta cordial invitación. Ay, muy contentos, claro, bueno, agradecerles a ustedes, la familia Amador. Bueno, como les comento que siempre he tenido el gusto de conseguir con ellos en eventos, bueno, incluso en su casa, han sido muy amables de invitarnos a convivir. Y bueno, la gran editoria que los avala, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí, Muestro Ricardo? Cuéntenos dónde van a estar presentándose, qué sorpresas tienen. Bueno, mira, ahorita estamos preparando unos temas nuevos ya para el próximo año. Ya vienen en camino, ya están a mitad del proceso, ¿no? Y bueno, ya está, se está preparando una gira más a la Unión Americana, yo creo que por el mes de marzo. Por ahí, primeramente Dios, estaremos haciendo ya una gira más de la Orquesta Controversia. Ok, pues bueno, ¿quién nos cuenta de las redes sociales, plataformas digitales, Susi? Si nos pudieras decir. Ah, bueno, las redes sociales, ya saben, búsquenos en Spotify, YouTube, Instagram, YouTube, Instagram. Como grupo, controversia oficial, así en todas las redes sociales. Susi, vi, la pregunta obligada, pregúntales el tema que sigue, que seguimos. Claro que sí, yo creo, yo quiero preguntar, la próxima presentación, ¿dónde va a ser? Esta próxima presentación va a ser en… Es que ya tenemos prácticamente lo que es noviembre y diciembre, ya tenemos toda la gente ya llena. Entonces, la verdad, los lugares a veces nos toca ir de un lugar a otro. Bueno, iniciamos, iniciamos el día… Bueno, cerramos el año trabajando, gracias a Dios. El día 31 y el día primero estaremos en Santiago, en Santiago Tengstenco, el día primero. Y ahí empezamos el día 6 de enero, en eventos privados y así ya está llena, gracias a Dios. Perfecto, ¿y cómo se llama este tema que nos van a presentar? El tema se llama El burrito sabanero. Oye, ¿tema sasazo? Claro. Que la verdad le gusta mucho a los niños, es bien importante llegarle también a los chavitos, a la gente joven, hay que llenarlos de música, que ellos se sientan contentos y que estén contentos, felices en esta Navidad. Hay que festejar, hay que festejar y que ese es un tema muy emblemático, así es que lo venimos a presentar con mucho cariño para todos ustedes, a ritmo de salsa. Ojalá que les guste, ojalá que sea agrado de todos y que lo podamos bailar y disfrutar en casa, en estas festividades. No, para bailar, en el bailongo ya sabes, primero la cenita, luego ya el chupe y luego ya la bailada. Para las posadas. Y pues bueno, muy contentos de tener salsa mexicana 100% hecha en México. Ellos son... ¡Contravencia!